Dos rivales directos, algo así, sería Ante al Poli, Jata y Spor Venimos de ganar dos partidos al hilo Marcando nueve goles Con el pibito Por la lesión de Miró jugando de nueve Y marcando bastante Compáñame y lo revisamos Hola chicos, hola a todos y bienvenidos a un nuevo video en el canal Hoy tenemos, como les digo, dos partidos Uno en casa y uno fuera Y dejen un buen like Suscríbanse al canal y dejen comentarios Ustedes ya lo saben, pero siempre lo repito Porque hay que repetirlo También pueden, si están desde Argentina Porque ahí afuera también tienen cafecito ahí Pueden unirse como miembros Pueden hacer el aporte que ustedes deseen Lo mejor es cafecito Porque es más directo, lo de YouTube Llega eventualmente, pero Bueno, es otro cantar Entonces, han pasado Todos los anuncios Vamos a repasar, jugamos tres partidos Señor, nos comimos seis Con besitas Nada Mucho para decir Cuando uno pierde seis a cero Sinceramente Jugamos mal Quizás seis es un montón Pero tres Creo que tres a cero Nos resultaba más justo Digamos Por cómo se dio desarrollo Pero bueno, en cuanto vas adentro Nos comimos seis, muchachos Y dije Teníamos fecha FIFA Así que metimos una vistosa con el Jablonek Matamos uno a uno Fue un buen resultado El Jablonek Es un buen equipo Es un buen equipo El equipo de la República Checa Tres estrellas también O sea, es un buen equipo Y estuvimos ahí Charlando con los muchachos Y bueno, alentándolos Y bueno Y recibimos al Sivasport Y lo vencimos Por tres a uno Comenzamos perdiendo Dije Chao Acá me echan a la mierda Bueno, no Yusuf Inzi Lo empató a los 18 Aragón a los 51 Con asistencia de Quintana Una pelota parada Que viene un rebote Quintana tiró al centro Y marcó Aragón Su primer gol con el club Y Ertunga Señores Marcó a los 67 minutos De partido Aquí están los goles Entonces Te lo voy a mostrar Porque Están dos partidos No le voy a mostrar los seis Ahí Acabeció abajo la fonte Y puso por solo uno a cero Y yo dije Chao Acá Nos jugamos a pique Empezamos a perder todos los partidos Hasta que me echan No, pero no Pero no Porque hubo centro para Yusuf Que la bajó de pecho hermoso Y definió cruzado Divino gol de Yusuf Para poner un 1 a 1 Que nos daba vida En la siguiente Mayonesa cabeceó El rechazo vino Quintana agarró el rebote Como les digo Tocó parar a Aragón Aragón le pegó desde la media luna Y terminó marcando Muy buen gol Y por último Pero no menos importante Para liquidar el partido Lo marcó Ertunga Yusuf filtró ahí El rebote Le quedó a Ertunga Que aprovechó Y marcó su primer gol Con el club Fue 3 a 1 Y luego En un partido Que desearía haber grabado Porque ahora voy a grabar Y va a salir 0 a 0 Obvio Le ganamos 6 a 4 Luego este de visitante No voy a poner los goles Porque van a ser 800 Igual sí ¿Por qué no? Porque fue un buen partido Ertunga Marcó 4 goles Señores Porque de Minel Se lesionó No estaba para jugar Y lo puso Ertunga El primero fue de Katanich De Benal Puso el 1 a 0 El empate Llegó enseguida Nomás Bulut Tocó con Adopo Cambió para Don Canovic El arquero Flojo Pero al toque Creo que Creo que fue un minuto después Sacamos del medio Tocamos para atrás Atacán Tocó por Yusuf Yusuf filtró para Ertunga Ertunga se fue en velocidad El 9 De Piñar Río Y puso El 2 a 1 Y 3 minutos después Quintana Tocó con Typhoon Toramán Metió para Katanich Katanich llegó al fondo Tiró el centro para Ertunga Y Ertunga definió Y puso El 3 a 1 Dije 2 goles de Ertunga Estoy contento Bueno Dije Termina ese primer tiempo No Porque Zenk Se vino Tiró el centro El rebote La verdad tuvimos mala suerte El primer tiempo terminó 3 a 2 Para nosotros A los 53 minutos Typhoon tocó con Quintana Me estoy quedando sordo Por favor voy a bajar este volumen Ertunga se metió Definió El arquero la llegó a tocar Y no la pudo sacar Intenso Adopo puso el 4 a 3 No saben lo que fue esto Un infarto tras otro El 4 a 3 Yusuf tocó con Atakan Atakan filtró Hermosa Pelota para Semil Que jugó de titular El centro para Ertunga Que la empujó bajo el arco Es cierto Pero hay que estar ahí 5 a 3 El 6 a 3 Llegó de la mano Del amigo Ahora les voy a hablar De este chico Porque jugó como Demire estaba lesionado Subió un pibe Del sub-19 Que tiene futuro todo Y entró unos minutos Cuando el partido estaba ahí Sobre el final Y acá a los 88 Terminó marcando el 6-4 La verdad Un partido de locos Es Rojat Soniemel Rojat Yo no entiendo muy bien Sonmeyemakas Nación Estambulga Amigo Es rubio Tiene un apellido Medio No sé No voy a decir que no es turco Pero bueno Está ahí Deutó Y marcó Así que Jugó algunos partidos En la tercera división turca El año pasado Marcando algunos bolsitos Así que bueno Fue victoria ahí 6-4 Con lo que nos acomodamos Quedamos con 7 puntos En 5 partidos No está mal Teniendo en cuenta Que jugamos contra el Besiktas Y contra el Galatasaraya Así que bueno Este partido Contra el 12 Y contra el 15 Prometen ser bastante Pero bastante importantes El primero de ellos En casa Ertunga va a jugar De titular Algunos juveniles Han ido a jugar Con el sub-19 Así que no van a ser partes Entre ellos Sonmeyemakas Porque de Miral Ya está para jugar Vamos a salir con Podeles Ni en Alcomayonesa Aragón Y Avalos Que vuelve Después de Algunos partidos de baja Ostkan Ha jugado un par de partidos Como titular Pero Avalos va a jugar Semil va a jugar por la derecha Junto con Atacán Quintana Y Tayfun Toramán Por la izquierda Katanich Yusuf Y Ertunga En el banco Tirzum W Dagazan Ostkan Arlantuk Octavio Calcán Kellner Abdikoglu Drame Y Demirel O vulcán O vulcán O vulcán Ahí está Muy bien Vamos al partido entonces Señores Partido importante En casa En el estadio de Erdogan Por cierto Se llama Erdogan Estuve mirando Porque El presidente El presidente de Turquía Es de este barrio Y le pusieron el nombre Muy bien Es hincha De hecho me parece Es como El equipo del barrio Así que Supresivamente o no Le está empezando a ir mejor Con Al Rodan de presidente No lo sé No me quiero meter En esas cosas Pero bueno 17 minutos Katanich Tiene al centro Para Ertunga Bueno Como está Ertunga Quiere otro Vamos a animar entonces 17 minutos De Boer Va a sacar para adelante Al Sfor Riascos Que la tiene Semil que anticipa Bárbaro Llega al fondo Me estoy llevando un mate Justo ahora Vino el rechace Cuidado porque vamos para el otro lado Gol Deniz La tela La tela Muy buena Muy buen apellido Muy buen apellido La tela Buchiva De Marcolino Uy que buenos apellidos Que tiene este equipo Por favor Oh mirá como Otra vez Aragón Falló de arriba Me parece que no va a jugar No de libero Pero de cobertura Es el más rápido Pero muchachos Si sos rápido Pero te tiran Pero es la segunda vez Ya En 6 fechas Pero aparte Calculó Calculó feo Con ganas Vamos a animar Una lástima Que nos haya hecho Ese gol Anti Al Sfor Se pone arriba Nuestra en la tabla 28 minutos Igual de todas maneras Todavía estamos aprendiendo La táctica Algunos jugadores No conocen su rol Del todo No es excusa Pero por eso Creo que nos están marcando Bastante Todavía 6 El partido anterior Ganamos Pero nos marcaron 4 Vamos 6 a 4 Pero bueno Vamos a ver Vamos a ver Vamos a poner ofensivo En casa Sobre todo Jugando De hecho el estadio Se parece bastante Por una vez Ábalos La baja bien Para Quintana La tiene el español Toca con Katanich Va para Ábalos Ábalos para Atacán Atacán Pelota larga Para Yusuf Que la baja Con la espalda Define Pega en el palo No te puedo creer Y taifunca Le rebota El centro para Yusuf Que cabecea Otra vez el rechazo Hortunga Que la tiene Hortunga Que engancha Le va a pegar El rebote La revientan Por favor No puede ser Le pongo a grabar Y no entra ninguna 46 minutos Última de primer tiempo El centro que viene Para Mayonesa Mayonesa Ella me va a pegar Como va haciendo Mayonesa Un saludo Para el trancado Que se pone a ver Los videos En el local Y entra la gente Y yo estoy cantando Mayonesa Ella me va a pegar Como va haciendo Mayonesa Saludos a los clientes Muy bien Saludos a señor Coco También Que siempre deja Comentarios Son muchos Pero Señor Coco Igual a veces Me cae a pedos El señor Coco Pero bueno Me cae bien Tengo fe Tengo fe Gracias a todos Los que comentan Por cierto ¿Cierto? Un día voy a hacer un video Voy a hacer un listado De gente No, mucho laburo Los dejen comentarios acá Y en algún momento Los leeré No, mentira Ustedes saben Que yo contento Todos los mensajes Lo que pasa es que Como saben también Voy grabando por adelantado ¿Hay penal? Voy grabando por adelantado Entonces No, es que No los comentarios que leo hoy Ustedes me entienden Bien ¿Hay penal? ¿Hay penal? ¿Hay penal? ¿Quién va a patear? Yo ni me acuerdo Katanich me imagino No, sí señor Va el once Katanich Que no da vuelta El casting Pasa Mijailo Katanich Tercer gol De la temporada Para Katanich El número once Te digo Que el arquero Le pasó por abajo Estuvo cerca Vamos a bajar Esto a positivo Mientras tanto Rotunga No está teniendo Un buen partido Va a salir Va a entrar Al líder Adentro No más 54 Emre Que tira al centro El cabezazo La fruta Que se va por arriba Tranquilo Que no panda el cúnico 59 minutos Y si me confundí Algún nombre Cuando los nombré Muchachos Disculpas Pero Así son Así somos Uh ¿Cuál qué cosa dice? Deshacer Deshacer Quintanita Porteo Octavio Muy bien Y Aragón No está teniendo Un gran partido No Lo que vamos a hacer Es pasar a Avalos Al medio Ahí está Vamos a entrar Oskan Del lado izquierdo Vamos a elogiar Al equipo Que ha dado vuelta Al partido Quedan 20 minutos Nos ponemos Con 10 puntitos Ahí Interesante Comienzo de temporada Por ahora Y los últimos cambios Van a ser Typhoon Que nada más Van a ser Kelme Y Yusuf Va a salir Para que entredrame Señores El número 23 El número 21 Adentro 80 minutos Vamos a elogiar Al equipo Katanich Que va a tirar El centro El mayonesa Casi Casi Canto de nuevo Esa cámara No es la mejor De todas maneras 84 Me decía Victoria parcial El casi pasa Hay que aguantarla Ahora Hay que aguantarla Quedan 4 minutos No me voy a meter Atrás Pero si Vamos a meter Un perdón Tiempo Furioso Señores Señores Hay Final del partido El casting pasa Lo da vuelta Tocan Bocina Los autos Para festejar Perdón Es que Rompieron acá En la calle de abajo O sea La de mi casa Hicieron un pozo Porque están arreglando algo Y la calle es un kilómetro Realmente Ocho días Entonces tenemos Para el partido De visita Contra el Hatice Porque viene de perder Y está ahí abajo Hay dos equipos Que todavía no ganaron Bueno Drame Está bien Cuánto está cobrando Está bien Que le den el aumento Se lo merece Primera actuación Asegura la victoria 192.000 euros Eso es lo bueno De esta liga Lo bueno y lo malo No sé si es bueno o malo Pero a nosotros Nos viene bien Ganar algún Que otro partido De vez en cuando Porque eso nos va a permitir Bueno 10 victorias El año pasado Y subimos 10 victorias En total Ponele ¿No? Es decir 10 Ponele 15 victorias más Es un millón de euros 5 victorias más Ya Importante Importante Bueno señores Además de mayonesa Que fue convocada Al Congo Tenemos 4 jugadores En el sub-19 De Turquía Uno en el sub-20 Uno en el sub-23 Ábalos en Paraguay En el sub-21 Tenemos uno En el sub-21 De Polonia Tenemos a Podlesni Y en el sub-21 De Holanda Tenemos a Kellen Así que Bastante internacional Creo que nos pagan dinero Por tener jugadores En las selecciones Sería interesante Que así sea Porque no nos viene mal Yo creo que No estamos lejos De poder Equilibrar las cuentas No sé si pagar La deuda Igual la deuda Se está descontando De ahora Lo que estaría bueno ver Que me había olvidado De hacerlo No sé si podemos vender algo ¿No? No, nada No, así sería No, no podemos Tienen un simbolito ahí No podemos ni comprar Ni vender Nada Así que no No hay dinero posible Para ingresar ahí Así que bueno Jugaron algunos de los chicos En el sub-19 El Arquerito La verdad es que el Arquerito Es perro No tengo que arrajar Porque No es muy bueno Sinceramente Pero bueno Ah, se vino el sorteo de la Copa Tercera ronda Nos tocó el El Faturavision Karaman Maraspor Karaman 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 Maraspor Karaman Maraspor Es equipo De la tercera liga Que sería la cuarta Me parece ¿No? Porque Creo que tenemos La primera división La 1 Después está la 2 Después está la 3 O sea que No podemos perder No podemos perder Así que el pibito Seguramente juegue ese partido No más que eso Mucho más Si nos toca algún equipo Que sea Ya de segunda No juega Entonces señores Vamos a salir con Podolén Y del Arco Mayonesa Ábalos Que va a ir al medio Y Aragón Semil Atacan Quintana Y Taifun Katanich Yusuf Y Ali Demirel Que vuelve para ser titular En el banco de suplentes Tilsumoglu Dagazan Oskan Arzantuk Keokabio Kalkan Kean Sajim Basderamé Y el señor Ertunga Vamos al partido Entonces visitamos a Katia Porque no arrancó De la mejor manera Nosotros Está poco Pero hemos ido levantando Ellos no nunca levantaron Realmente vienen en caída Y en este momento Están en puestos de descenso Aunque encima Los de abajo Ganaron los dos Que había dicho Que no habían ganado Ningún partido Bueno ahí está Ganaron los dos partidos Los dos ganaron Su partido Eso quise decir Bueno Ábalos Que la tienen Tres minutos A ver qué es esto El Mayonesa Yusuf Cambió de frente Para Katanich No puede Najera Que gana bien Abdul Samet Que la tiene Mami tal El rival de la copa Tiene un nombre Que es Parece que lo hacen El propósito Rufati Para este Rufati Es el Rufati El Rufati Mirá El normal Sedoño Se está cedido Ya que está Vamos a ver ¿Qué hicieron acá? ¿Qué hicieron acá? ¿Qué vendieron? A ver Unos Markovic Se fue al Vélez Mostar El Bosnio 300.000 300.000 No es una mala venta Por Markovic Matt Lehmann Se fue Muchísimo Muchísimo A ver El once inicial Francesconi está ahí Sekiri Kovacic Santini Joaquim Milokovic No sé quién Chota es Hay unos cuantos Zanevsky Que ha jugado Algunos partidos Este año también Lo pasó Estuvo prestado Acá este año No continúa Bueno Sácame esto Por favor Muy bien Varga Deniz Se viene Varga Por izquierda El equipo hoy de rojo El local Ojo eh Linda jugada Uy Qué mal que marcamos Abdul Samet Abre para Haki Se fueron los tres centrales Con el nueve Y entró el otro muñeco Por el otro lado Y no lo siguió Ni Dios Ni la Virgen María Lo siguió Ni centrales Mucho menos Cuatro minutos Arrancamos perdiendo Una vez más Fíjate que hicieron el pase ahí Le salieron estos dos acá Y después fueron los dos acá Todo mal Todo mal Hicimos Esto es parte De falta de ¿Cómo se dice? De familiaridad táctica Me parece que viene un poco por ahí Porque Nuestros centrales No son malos para la división Sinceramente Pero bueno Evidentemente No estamos No estamos bien parados En ese caso en particular Igual de todas maneras El partido es parejo Pero Ahora Hay que ir a buscarlo Vamos a poner ofensivo Pero no estamos Ahí En cuanto a los números Parecería que sí Pero no me muestran nada Con esto El Katia Spock queda con 7 Nosotros quedamos con 10 Mitad de tabla Un poquito Lo que estamos buscando Lo que está buscando la directiva A mí me encantaría Poder jugar en Europa Aunque sea conference Pero bueno Vamos a ver Vamos a ver Atacan El Mayonesa Toca con C.000 Viene para Yusuf Yusuf va hacia el medio Cambia de frente Tres dedos para Toramán Que tira un pelotazo A la nada Pero Katani Gana bárbaro Katani Que no entiendo Cómo hizo para bajar Esa pelota Toramán metió Un zapallazo Porque literalmente Fue un piedrazo O sea Dijo bueno A ver Katani Fíjate Katani La bajó bárbaro Lo dejó pagando El defensor Y definió cruzado Palo Y adentro Empata Katani Y pasa de visita Y se pone Uno a uno Del partido Ayukkan Ducure Va para Najera La tiene Número dos Presionado Casi Casi Recuperamos Ducure Dennis Por cierto Hizo algunos ajustes A la táctica No se lo mostré Pero olvidé Puse un bloque medio Con línea alta Esto es decir O sea Metemos los seis tipos En medio campo Somos insoportables En la mitad de la cancha Presionando Y nos reagrupamos O sea que La idea es que No nos agarren mal parados Después bueno Puede fallar Y Como ustedes saben Tener la pelota De nuevo Con seis tipos En la mitad de la cancha Bien Se saca de encima La cancha Hermoso Se viene El 25 Señores Tira el centro Ducure Que corta bien El centro No fue del todo Bueno Oli sé que tira Pelotazo Nos reagrupamos Corren todos hacia atrás Me gusta Yusuf Mete para Katani Ahora sale la contra Vamos hacia el otro lado Toramán Toca con Quintana Va para Aragón Aragón con Typhoon La tiene Toramán Toca con Katani Que mete para Demirel Que me parece que está adelantado Me pareció Me pareció que estaba Un pasito adelantado Vamos a verla Un pasito No Más que un pasito Sinceramente Ola anulado Si Efectivamente Señores Estaba adelantado Era un pasito Mira El del otro lado No lo había visto Vamos a animar Al equipo Igual Justo cae el entretiempo Vamos a ver Seguida Si Aragón Complaciente Aragón Que haces Aragón Como complaciente Hermano Dale Bueno Ahora si Vamos a meter Un animar Y todos felices En esta jugada Yábalos Que va a sacar El tiro libre Va con Quintana Va para Yusuf Linda bola Para Demirel Se viene El 99 Demirel Tardó Un segundo más Najera Llegó a cerrar Va a ver Tiro de esquina Que va a tirar Catanech Relampaguea Buenos Aires Y el centro Que se viene Dennis Que saca Quintana Que agarra el rebote El español Tocatás con Semin El ídolo De los españoles No sé si es el ídolo De los españoles Pero bueno Saludo a toda la gente Española Al proceso Yusuf Probaba Probaba bien De hecho Era lindo Intento Aragón No tiene ganas De jugar Oskan Va a salir Y va a entrar La tunga Por Demirel Que hoy No está andando De todo bien Vamos a animar Igual No vamos a llevar Aragón 1 a 1 Empatando De visitantes Te digo Tampoco es un resultado Tan terrible Sinceramente Ábalos No da más Igual no va a salir Si va a salir Va a ser Taifun Y El otro día salió Quintana Hoy va a salir Atacán Va a entrar Erdal Arlantuk Doble cambio Entonces nos queda uno Nos vamos a guardar Para el final 75 minutos Vamos a animar Al equipo De hecho Estoy considerando Como fue la temporada Pasada Muchachos Vamos a cerrar Acá un minutito Si lo podemos ganar Lo tendremos que ganar Pero No perderlo Lo importante Este partido Es no perderlo Sería en Abdul Samet Seguro que Yo digo Esto y no van a hacer un gol Está garantizado Bien Podlesni El rebote está adelantado Ese muñeco Está adelantado Estaba parado Al lado del arquero Estaba parado Al lado del arquero Si no está nos ahí No sé La verdad Sería raro Sería raro No ¿Cómo que no estaba adelantado? Vuelvelo exactamente A tanto Mirá vos Digo que no hay que perderlo No estaba adelantado Ya Me queda un cambio ¿No? Sí Vamos a volver Sajimbas Me levanta por inicio Vuelve el 10 Ponemos ofensivo Animamos Lo que voy a hacer Es presionar Un poco más arriba Contraversión Distribuir rápido Qué lástima Qué lástima 84 Encima no merecemos Esta derrota El rebote de Podlesni Ahí lo terminaron Aprovechando Y va a ser derrota El Kassim pasa 2 a 1 Qué lástima Qué lástima Por eso lo quería cerrar La verdad 21 faltas Cometieron ellos Tuvimos la pelota Es una Es una constante En nuestro partido Es la tenencia Pero bueno Lamentablemente No nos podemos llevar El resultado Que al fin y al cabo Es lo más importante Muy lindo Jugar bonito Pero Yo quiero ganar Si podemos tener la pelota Mejor Pero primero hay que ganar Procesión media 65 para la pesquita 60 Estamos terceros De hecho por arriba De Fenerbahce Y de Galatasaray Que suelen ser equipos Que dominan Así que En ese sentido Estoy contento La verdad Vamos a ver El centro Con que estaba No Porcentaje de pases Estamos quintos Bueno No es un mal comienzo Es una lástima Esta derrota Si nos sellábamos Un puntito acá Hubiese estado Muy pero que muy bien Tenemos un amistoso Porque hay fecha FIFA Con el Rapid de Viena En casa Luego bajamos con el Samsung Sport Un partido Que en casa Sobre todo Tendríamos que sumar a 3 Si queremos andar bien Luego un partido Contra el Karaman Mara Sport Bueno ya lo aprendí Y después tenemos Istambulga Saka Skir Y Fenerbahce La cuarta ronda ¿Cuándo sería? En caso de que pasemos El 7 del 11 El 9 del 11 Bueno veremos Si el rival es Interesante Seguramente Hagamos Fenerbahce Y ese rival Y si no Seguramente Estaremos haciendo Girens Gires Unspot Girens Unspot Eso Que viene el tercero Por cierto Tuve un buen comienzo Año Nosotros Bien Yo creo que Ese puntito ahí Extra Nos hubiese venido Más que bien Sobre todo Porque ellos Ganaron también Y se nos acercan A la tabla Pero bueno Estamos en el puesto Número 11 La directiva Por ahora Tiene un 7.5 Bien Nos piden mitad de tabla Ser competitivos En la copa Es decir Que si perdemos Se va a construir un equipo Mínimamente de primera división Así que bueno En general Estamos bastante Pero que bastante bien Comparada Como estábamos El año pasado Lamentablemente Perdimos Cobramos Mira Oh Que fortuna La verdad que si Beric Contento con el equipo Con conjunto La verdad es que Nos podemos A ver Lleva un punto Roberto A ver si me deja Mandarlo No creo No creo Porque no hay un mango Pero bueno Porque no se pierde nada Vamos a ver Vamos a darle para adelante Hasta que nos respondan Dudo 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 que Que nos diga que si Eh No me No A ver No El club no está En posición De permitírselo En este momento Y creo que Algo de la razón Tiene 6 euros De recaudación Que maravilla Bueno Eso debe haber sido De sub-19 Me imagino De haber jugado en casa 16 personas Y nos comimos 5 Así Bueno Bueno Gente gracias por estar De otra lado Dejen un buen like Suscríbanse al canal Y nos vemos En el próximo capítulo A ver Salud Chau chau